Nos mudamos, dejamos una casa y falta poco para habitar la nueva. La propuesta de hoy es recorrer la galería de fotos de nuestros teléfonos y buscar fotos o videos de momentos vividos en Zabala. Podés enviarnos eso y si te da ganas además mandarnos un audio o un video contándonos qué es lo que se ve ahí o a qué te hace recordar esa imagen. Momentos, espacios preferidos de la casa, anécdotas, recuerdos. Hagamos un álbum del viejo CPI. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.